La Revolución Espectral La Revolución Espectral Espero haber dicho eso bien, no sabía que yo hablaba finlandés tampoco Sí, a ver que nos sorprendemos, ¿no? Sí, espero que sea así Muy bien, pues bien, Bibi, la pregunta de rigor para todos los invitados es Precisamente si nos quieren compartir algo de sí mismos, ¿no? Dinos quién es Bibi Pitkanen y por qué esta línea de trabajo Cuéntanos algo de ti Gracias, Frank Pues, Bibi, yo trabajo como la responsable comercial de una empresa que se llama Reactor Education Pronto nos llamaremos MinnaLearn A ver si podemos compartir también el enlace del nuevo nombre de la empresa Estamos en plena remarca Pero, ¿quién soy? Por suerte el trabajo no me define Yo lo pasaba Soy finlandesa, pero fui adoptada por España, por así decirlo Desde muy pequeña, pasé la infancia en Barcelona Y luego la mayor parte de mi carrera profesional ha ocurrido en Madrid Y he trabajado en tecnología toda mi vida Y sobre todo en telecomunicaciones y software Y ahora he hecho un cambio bastante grande que es al mundo de la educación Y sobre todo a la educación continua Y a la educación de lo que nosotros llamamos Reskilling y Upskilling Que como justo acabamos de hablar no tenemos un término en español para esto Pero quizás educación continua o lo que decimos Lifelong Learning Sobre todo por lo que me motiva Habiendo tenido una carrera en tecnología Es la posibilidad de enseñar y de hacer comprender temas bastante complejos tecnológicos A personas sin una educación tecnológica Y ahí es donde entra en juego Reactor Education Muy bien Empezamos nuestra andadura, Vivi, el año pasado Yo, en lo personal, ¿no? Mucho antes porque yo he sido precisamente alumno de Elements of AI Que es una plataforma de la que hablaremos en un momento O Elementos de IA, sería en español Pero bueno, el nombre está así Y yo tuve que volver a hacer esa reeducación O esa educación continua a volver a redefinirme Por la edad que uno empieza a tener Para no quedarse atrás precisamente en el mercado En estudiar todos los nuevos descubrimientos Y las nuevas formas de educación En este caso con Elements of AI Es decir, ahí comienza nuestra andadura Hasta que el año pasado, en 2021 Estuviste aquí en el programa corto Para hacer el anuncio de que salía otra plataforma digital Pero vamos a hablar de la primera En este caso que es Elementos de IA O Elementos de Inteligencia Artificial Y la pregunta que me han hecho Algún que otro oyente Incluso amigos que están Precisamente debido a la salida que le dimos aquí en el programa Fueron y se registraron Para estudiar Inteligencia Artificial con la plataforma Oh sí, sí, definitivamente tuvo salida Entonces, ellos me... La pregunta que se hacían era Y ellos lo están haciendo en español Finlandeses haciendo esto en español Y en otros idiomas también Pero a ellos es como... Les pareció que, bueno España era la que tenía que haber hecho eso Pero lo ha hecho Finlandia Entonces, empezamos desde abajo O más bien desde arriba Es el por qué A esos que nos gusta tanto Simon Sinek ¿Por qué Reactor en este caso es la empresa? Se une con la Universidad de Helsinki ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos Bueno, me encantaría decirte que todo esto Forma parte de un gran plan Que era educar y democratizar la tecnología globalmente Pero en realidad El por qué fue por accidente Y por casualidad De una conversación bastante libre de agenda Con la Universidad de Helsinki Salió la idea de probar a ver si sabíamos hacer un curso online Usando un poco el contenido y el conocimiento Del Departamento de Ciencias de Datos De la Universidad de Helsinki Y de su clase Ellos tienen una clase Sobre los elementos básicos De inteligencia artificial Y es un curso que siempre ha gustado mucho La Universidad de Helsinki Y queríamos ver a ver si Vamos a probar a ver si sabemos hacer un MOOC Que estaban muy de moda Los Massive Open Online Courses en ese momento Y otro tema de esa conversación Fue el tema de inteligencia artificial Cómo coincidimos de que es muy importante Para nuestro futuro y para nuestras sociedades Y cómo el conocimiento de la inteligencia artificial Se estaba quedando dentro de un grupo muy selecto De científicos de datos No era algo No era una tecnología Que mucha gente sabría decir que es Ni siquiera en el entorno de científicos de datos Y eso era algo que nos propusimos cambiar Queremos que la gente entienda Queríamos que la gente entienda Los finlandeses entiendan De qué se habla cuando se habla de inteligencia artificial La Universidad de Helsinki Y al fin y al cabo es una entidad pública Y su labor es educar Y nosotros somos una entidad súper privada Y nuestro trabajo es vender proyectos Y pensamos vamos a hacerlo como un proyecto de marketing Para concienciar al mercado Para que el mercado sepa de qué estamos hablando Cuando venimos a hablar sobre proyectos Que usan inteligencia artificial como tecnología Nos pusimos un objetivo Que venga, vamos a educar a un porciento de los finlandeses En materia Que sepan qué es inteligencia artificial Que no es Qué es lo que lo posibilita Qué es lo que hace que sea posible Una inteligencia artificial Para que un dentista pueda hablar sobre inteligencia artificial En una conversación normal Y tener una opinión Informada Sobre el tema Y cuando se tomen decisiones Que tienen que ver con inteligencia artificial Se hagan desde un conocimiento En vez de un miedo O una preconcepción Entonces esto es como empezó todo Y nosotros tenemos políticos Que se emocionan muy fácilmente Sobre cosas nuevas Y conseguimos encantar a uno Aquí también Nuestro ministro de Se llama el Ministerio de Trabajo y de Economía El ministro Skinnery Se emocionó mucho con el proyecto Y empezó a hablar Dice esto es maravilloso Vamos a educar Vamos a conseguir a que todo el pueblo Entienda sobre inteligencia artificial Que ni siquiera muchos de los sirvientes De los ¿Cómo se llama? Un sirviente público Funcionarios Funcionarios Sí Hay una gran diferencia semántica Que tiene un sirviente público Y funcionario Sí, es cierto Que ni siquiera ellos saben Que están tomando las decisiones Y se empezó a hablar sobre el tema Se lanzó un reto A su compañero en Suecia Y empezó un efecto Bola de nieve Con un montón de prensa Interesantes en este proyecto Y esa bola de nieve Llegó a tal momentum Que el gobierno finlandés Para celebrar su presidencia De la Unión Europea En el 2019 Regaló nuestro curso De inteligencia artificial A la Unión Europea Para educar A todos los Todos los europeos Correcto Esto se basa en una filosofía Que es muy finlandesa Que Que si hablamos luego De la educación finlandesa Y por qué Los finlandeses Estamos haciendo un curso De inteligencia artificial Correcto Nosotros vemos que siempre Y esto es algo Que vemos individualmente Y colectivamente Cuando Cuanto más sabe El mayor número de personas Mejor nos va Como individuos A todos Hasta los que estamos Con una educación muy alta Y que nos Tenemos Unas capacidades O habilidades Como más amplias Hasta los que no Y los que no necesitan Pero que nos va bien A todos Y es una forma Equitativa Y es algo que nos gusta También Traer Que es nuestra Nuestra aportación a Europa En este momento Correcto Y Y cuando Cuando tus amigos Te preguntan Que por qué No lo hemos hecho Los españoles Lo estáis haciendo Los españoles Allí La Comisión Europea Lo que hizo Fue Financiar La La traducción Del curso Que estaba en ese momento En inglés En finlandés Y creo que en sueco Se tradujo A todos los idiomas locales Europeos Y se hizo Una versión local Para cada uno De los países europeos Y Y Y un regalo Es siempre Del que lo recibe No del que lo da Que a nosotros Se nos queda El A finlandés Se le queda La alegría De haber hecho Un regalo Pero el regalo Ahora es Es español Entendido Entendido Y Y Nuestros partners En España Que es el ministerio De Ay Siempre lo digo mal Lo siento Digo el ministerio De cosas digitales Pero es el ministerio De asuntos económicos Digitalización Sí Muy bien Bueno La secretaria De asuntos digitales También Así Carme Artigas Estamos hablando De Carme Artigas Me parece Sí Muy Excelente Muy bien Yo soy fan Super fan Y bueno Carme Artigas Y Nadia Calviño Que Nadia Calviño También está hablando Mucho de Element Sofía Correcto Y Ellos son el partner Local Promocional Con la UNED Que es el Socioacadémico Lo están llevando Adelante Y trayendo A los españoles Entonces En realidad Lo estáis haciendo Los españoles Es un regalo A toda Europa Pero Es vuestro Vuestro para hacer Con él Prácticamente Lo que queráis Con tal De que os apuntéis Efectivamente Y una cuestión Que es también importante En ese sentido Es gratuito ¿Correcto? Correcto Es gratuito Apuntarse al curso Hacer el curso Y certificarse del curso Entonces Correcto Lo que invierte Cada uno Es el tiempo Exactamente Me falta la certificación Nada más Cuando tengamos tiempo Terminaré con eso A mí me falta La certificación Ok Ya somos dos Entonces Muy bien Y este anfitrión Además Estimados oyentes Recomienda Incluso para personas Que no vienen Del sector De la tecnología Que es fácil Es muy sencillo Está muy bien hecho La verdad Muy recomendado Luego Vivi Lanzasteis Luego Otra Otra iniciativa Educativa Correcto Que también Habrá empezado Pues de esa forma ¿No? Habrá empezado Con En Finlandia Finlandia y Suecia Por la afinidad Que tenéis Con los suecos Y después Se ha venido Extendiendo Correcto Sí Bueno No estoy seguro Si te refieres A Building AI O Al tema De digitalización Digitalización Sí Building AI Es más El modo avanzado Exactamente Sí Digital Skill Up Fue un proyecto Hemos estado metidos En proyectos muy diversos Y digital skill up Sí Fue un proyecto Bastante distinto Porque eso Se vino ya Desde el corazón De la Comisión Europea Correcto Entonces En la Comisión Europea Se ha identificado Se llama Se dice Bueno La brecha digital Entre las personas Que están trabajando Ahora mismo Y de cuáles son Las necesidades De conocimientos Y habilidades digitales Para un futuro Que se necesitan En el mundo laboral En un futuro Nosotros participamos En un consorcio De empresas O de organizaciones Que algunas son Organizaciones públicas Nosotros Somos el único Socio privado Nos pidieron participar En este consorcio Y Gracias a Elementos Of AI Y Se hizo un estudio Sobre todo En grandes y medianas Empresas En pequeñas y medianas Empresas De cuáles Son los niveles De conocimientos Digitales Que se tienen Y que se Deberían tener Ajá Y de allí Se construyó Una plataforma De educación Con una colección Enorme De De recursos Digitales Para aprender Ciertos conocimientos Y en adición A esa plataforma Que construimos Nosotros Nos pidieron Crear Tres cursos Con contenidos Distintos Que tienen que ver Con tecnología Con el mismo método De Elementos Of AI Donde se hace De un concepto Relativamente complejo Se Explica De forma Relativamente Sencilla Partiéndolo En trozos Pequeños Y explicando Los temas Sin usar Tanto Vocabulario Técnico Quizás Exactamente Haciendo Lo más Entretienible Exactamente Y este Digital Digital Skill O Pos Habilitador Digital Voy a llamarle Así en español Porque no Para tratar De que Los oyentes No relacionados Con el idioma Inglés En este caso Que es universal En el uso Pues se puedan Digamos que Tener una primera Idea Y aquí Que Digamos que Sectores De la tecnología Pretendéis Enseñar Con Digital Skill Pues los Tres Cursos Uno de ellos Habla sobre La revolución Digital Un poco Sobre Esa Revolución Industrial 4.0 O que es Lo que Está Pasando En Estos Momentos En El Mundo Laboral Conceptos Que Son Útiles De Entender El Segundo Curso Se pueden Tomar En Cualquier Orden Pero El Curso Número 2 Es Sobre Distintas Tecnologías Emergentes Hablando De Robótica De IOT O El Internet De Las Cosas Realidad Aumentada Realidad Virtual Y Este Tipo De Tecnologías Emergentes Nos Falto Blockchain Ahí En Tecnologías Emergentes Pero Ahí Es Que Tenemos Un Poco De Opiniones Es Un Tema Difícil Si Es Correcto Es Un Tema Un Poco Controversial Sobre Todo Por El No Vamos A Entrar En Este Trapo Exactamente La Cuestión Es De La Criptoeconomía Vamos A Dejarlo Así Exactamente Muy Bien Excelente Si Perdón El Tercero Es Sobre Ciberseguridad Que Vimos Que No Es En Si Una Tecnología Emergente Pero Un Tema Bastante Importante En La Vida Personal Y En La Vida Laboral De Todos Y Sobre Todo El Ciberseguridad Me Trae A Mucha Felicidad Porque Bueno Que Todos Te Dan Herramientas De Cómo Implementar Cosas Pero El Ciberseguridad Terminas Haciendo Un Plan De Ciberseguridad Para Ti Mismo O Para La Que Trabajas Y Estupendo Estupendo Muy Bien Que Nuevos Esto Lo Voy A Preguntar Al Final Mejor Porque Vamos A Tocar Aquí El Aspecto Más Digamos Que Más Que Al Fin Y Al Cabo Es Lo Que Importa Que Es El Aspecto Más Humano De Todo Esto Que Estás Haciendo Y De Su Impacto Hay Dos Terminos Que Hemos Utilizado Al Principio Que Es Bueno Educación Continua O Reeducación En Español En Este Caso Y La Otra Es Upskilling Que Es Digamos Que Educarse A Nivel Superior Sería Para Los Ollentes La Idea De Upskill En Inglés Es Como Lo Estamos Escuchando Es Digamos Que Adquirir Nuevas Habilidades Que No Se Tenían Antes O Mejorar Las Que Ya Teníamos Es Esto Correcto Explícanos Que Cuando se Hablan En Términos De Educación Cuando Hablamos De Reskill Estamos Hablando De Yo Tengo Unos Conocimientos Pero Necesito Otros Completamente Distintos Y Es El Reskill Entonces Yo Soy Yo Vendo Flores Pero Lo Que Quiero Hacer Es Codificar Esto O Quiero Ser Experto En Inteligencia Artificial Ahí Se Habla De Un Reskill Correa Sería Vendo Flores Quiero Usar Nuevas Tecnologías Para Vender Flores Entonces Aprendo Tecnologías Que Me Ayudan En El Trabajo Que Estoy Haciendo En La Misma Vertical Correcto Así Y Esas Son No Necesariamente Tiene Que Ser O Hago Un O Hago Un Reskill Son Los Términos De Los Que Se Usa Porque Cuando Estamos Evaluando Grandes Números De Personas Y Cuáles Son Sus Habilidades Pues Allí Se Usan Este Tipo De Términos Que A veces Deshumanizan Un Poco Quizás Porque Al fin Y Al cabo Lo Que Buscamos Todos Es Una Forma De Ganar De 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 Felicidad Entiendo Claro Que Si Y El Factor Humano También Consiste En Esta Cuestión Vivi El Hecho De Que Estamos Ante Una Transformación Ya De Camino No Es Algo Que Está En El Futuro Estamos Ante Una Transformación Radical De Vamos A Decir Incluso De Los Sistemas Económicos Y De Lo Que La Primera Preocupación Ha Sido Que La Ciudadanía En General No Solamente Tenga Una Comprensión Por Lo Menos Generalizada De Estas Cosas Tenga Una Opinión Informada De Todas Estas Cuestiones Que Sepa De Lo Que Está Hablando Sino También De Que Muchas De Estas Personas En Diferentes Sectores De La Industria Tienen Que Aprender Nuevas Habilidades Porque La Robotización Y La Automatización Les Va Desplazar Entonces Para Ser Proactivos En Este Caso Dinos Cómo Están Cifras En Este Caso Cómo Se Está Manejando Aquí A Nivel De Europa Y Qué Nos Puede Enseñar En Este Caso Finlandia Como País Que Que Nos Puede Enseñar En Este Proceso De Reeducación Porque La Robotización Y Automatización Vienen Bueno Nosotros Tenemos La Tú Pero Es De Facilitar El Aprendizaje De Conocimiento Digitales En Varios Sectores Del Mundo Laboral Y Nosotros Hablamos Mucho Es Un Poco Password Una Palabra Un Poco De Moda Que Es El Futuro Del Trabajo El Future Work Correcto Entonces No estoy No estoy segura Si estoy contestando A tu pregunta O si estoy hablando De otra vez Correcto Es el futuro Del trabajo Precisamente Eso Que Lo que Estamos Hablando De Que Sectores Personas De Que Sectores Por Ejemplo Deberían Estar Pensando Ok Tengo Que Tengo Que Ponerme En Esto Porque Viene Puedo Quedar Desplazado Eso Es un Miedo Muy Típico Muy Común En Varios Sectores Donde Donde La Digitalización Está O Da La Sensación De Que La Digitalización Va A Reemplazarnos Pero En Realidad Lo Que Estamos Viendo Es Que Personas Que Están Que Lo Que Está Pasando Es Más Bien Que Personas Que Están En Trabajos Donde No Tenían Tanto Interfaz Con Soluciones Digitales Lo Están Teniendo De Hecho En Finlandia Ahora Mismo Los Profesores De Las Escuelas Estuvieron En Strike En Huelga En Huelga Para Protestar Sobre El Hecho De Que Tienen Más Trabajo Que Antes Debido A Que Tienen Que Estar En Plataformas Digitales Haciendo Haciendo Cosas Que Igual No Tienen Que Ver Tanto Con La Enseñanza Entendido Es Más Bien Algo Que Tenemos Que Tomar En Cuenta Los Que Llevamos Las Empresas Y Las Organizaciones Que El Tema Digital Es Algo Que Más Que Quitar Algunos Trabajos Está Añatiendo Al Trabajo De Algunos Otros Si No Les Enseñamos Cómo Usarlos O Si No Tienen Esas Habilidades De Cómo Dejar A Un Lado A Veces Y De Tener Un Enfoque En Su Trabajo Exacto Eso es Una Cosa Yo creo Que es Más Algo Que Tenemos Que Ver Los Que Los Que Organizamos El Trabajo De De Las Personas Los Que Facilitamos Ese Trabajo Y Ese Conocimiento Y Luego Las Personas Que Saben Hacer Algo Donde No Se Usa Nada Digital Están En Una Posición Maravillosa Para Enseñar A Las Máquinas A Hacer Cosas Mejor Ah Si No Va No Les Va A Quitar El Trabajo Si No Les Va A Dar Más Oportunidades De Hacer Las Cosas Mejor Y De Enseñar A Los Demás A Hacer Mejor Yo pienso Que Por Supuesto Que Si Mi Trabajo Solo Se Solo Es Sacar Unos Números De Aquí Ponerlos Aquí Pues Eso En Algún Final Lo Ahora Una Máquina Pero Pero La Conhecimientos No No Se Borran Porque Una Inteligencia Artificial Este Haciendo La Labor De Movernos Exactamente Efectivamente Es 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 El Proceso Creer Es Es Ese Por Que Precisamente Que Decíamos Al Principio Que Los Humanos Si Sabemos Porque La Máquina A Ser Nada Más Aquí Y Punto Mucho Más Rápido Que Nosotros Pero A Lo Mejor No Sabe El Por Qué Y Esto Tiene Que Ver Con La Explicabilidad Algorítmica Que Se Conoce Hoy En Día Y Hemos Hablado Aquí En La Revolución Espectral Sobre Este Sobre Este Tema En Este Caso Tenéis Otro Proyecto A Futuro Creo Que Estaba Yendo Algo Ahí Al Respecto Si Hemos Es Justo Reciente Para Para Los Leyentes Antes De Que Llegue El Lanzamiento Oficial Y Comercial Pero Reactor Education Se Convierte En Su Empresa Propia Antes Hemos Hido Un Departamento De Reactor Pero Ahora Vamos A volar Solos Por así Decirlo Muy Bien Con Reactor Que Al Fin Y Al Cabo Nos Ha Creado Pero Nos Convertimos En La Empresa Mean No Learn Si Queres Ponemos Ahora El Hace Para Que Lo Vean Y Lo Hemos Hecho Es Juntar Bajo Una Misma Marca Todo Nuestro Contenido Digital Y Todos Los Cursos Que Hemos Estado Creando En Estos Años Y Nuestra Idea Es Prover Conocimientos Y Habilidades Para Ese Futuro Del Trabajo Que Estamos Hablando De Conocimientos Digitales Inteligencia Artificial Ciberseguridad Todo Lo Que Hemos Hablado Antes Conocimientos De Nueva De Nuevos Modelos De Negocio Como Por Ejemplo Tenemos Un Curso Que Tiene Que Ver Con La Sostenibilidad Y Con Carbon Based Farming Cómo Se Hace Bueno Cómo Sí Sí Cómo Eso Sería Agricultura Basada En Cabañas Agricultura Que En vez De Sacar De Emitir Ata Las Emisiones Ah Wow Estupendo Ok Y Eso Lo Estamos Enseñando Lo Estamos Trabajando Con Empresas Que Tienen Que Ver Con Producción De Comida Aquí En Finlandia Luego A ver Si Conseguimos Sacarlo Internacionalmente Pero Ahí El Problema Es La Tierra En Distintos Países O sea Hasta La Diferencia Entre Finlandia Y Suecia Es Grande Entonces Hay Distintos Métodos Y Esto Lo Estamos Enseñando A Los Agricultores Directamente Por Ejemplo O Puede Ser Inteligencia Artificial Para La Construcción Este Tipo De Temas Que Tienen Que Ver Con Sectores Es Específicos Y Modelos De Habilidades Humanas Que Se Necesitan En Un Futuro Del Trabajo Y Hemos Empezado Con Y Lo Estamos Lanzando Ahora Mismo Dentro De Poco En Inglés Con El Método Agile Que Conociamos Desde El Mundo Tecnológico Pero Que También Está Aplicable En Formas De Trabajo Que No Son Tan Que No Tienen Solo Que Ver Con Tecnología Entonces Es El Curso Se Llama Essence Of Agile Y Conjunta Todo Nosotros Tenemos En Reactor Tenemos Coches Del Método Ágil Así Y Hemos Juntado Su Conocimiento En Formato Digital Que Es Lo Que Me Ha Gustado Mucho De Trabajar Con Reactor Que Siempre Están Queriendo Enseñar Lo Que Saben A Todo El Mundo Muy Finlandés Entonces Según Lo Que Has Explicado Al Principio Exactamente Que Nosotros Aquí El Echo De Que Si Sabes Algo Y Lo Tapas En Realidad Lo Que Estás Haciendo Es Perjudicar A Perjudicarte A Ti Mismo Y Esto De La Sociedad Exactamente Bueno Yo Sé De Estar Estar Muy Interesado Al Respecto Muy Muy Interesante Esta Cuestión Entonces Vamos Hacia Adelante Vivi Es Decir El Plan Es Seguir Educando Creo Que Mina En Finland Significa Yo Es Correcto Bueno Mina Con Una N Significa Yo Pero Me He Equivocado Sí Mina Viene De Mina Kant Una Una Pionera De La Igualdad Ah Muy Bien Excelente Que Que Hizo Hizo Y Dijo Cosas Era Una Escritora De Libros Bueno Una Escritora Libros Y También Teatro Maravillosa Y En Adición Mina En Japonés Con Dos N Bueno Quiere Decir Todos Entonces Mina Learn Es Una Especie De Todos Aprenden Todos Aprendiendo En Igualdad Me Encanta El Concepto Excelente Muy Bien En Este Caso La Recomendación Entonces Que Tú Haces A Todas Estas Personas Que Hay Mucho Miedo Hay Mucho Miedo Hay Muchas Dudas Y Y También Es Cierto Que El Efecto De Redes Sociodigitales Eso es un Tema Recurrente Aquí En La Revolución Espectral De hecho Nuestro Nuestro Lema Aquí En El Programa Es Es Precisamente A La Vanguardia De La Infoguerra Precisamente Por Esa Distorsión Normal Que Es Normal Siempre Ha Existido Pero La Acción Sociodigital De Estas Redes Sociodigitales Distorsión Aún Más Tiene Un Efecto Exponencial En La Distorsión De La Información Entonces Ha Creado Muchísimo Miedo En Personas Que Conozco Personalmente Pánico Directamente Porque Vienen Las Máquinas Nos Van A Quitar Nos Van A Hacer Esto Nos Vamos A Hacer Otro Y Que Si La Renta Básica Universal Ahí En Finlandia Vosotros Tuvisteis Un Muy Interesante Experimento A Ver Como Funcionaba Esto De La Renta Básica Universal Tu Opinión Al Respecto Porque Estás Ahí Precisamente Como Salió Eso Desde Los Recursos Humanos Como Salió Eso Que Enseñanzas Dejó El Experimento Ahí En Finlandia Bueno De 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 No Soy Muy Experta En El Tema Pero Conozco A Una Persona Que Estuvo En La Prueba Muy Bien Y Y Al Menos Sus Experiencias Fueron Que Él Es Escritor Y Lo Que Le Dijo Fue Le Quitó Un Poco Ese Miedo Y Esa Necesidad De Estar Constantemente Buscando Financiación Para Sus Proyectos Sabiendo Que Le Dijo Como Un Espacio Creativo Exactamente Una Paz Para Tener Ese Espacio Creativo Para Poder Hacer Y Llevar Adelante Sus Proyectos Y Sobre Los Estudios Del Estudio En general Lo Que No He Visto Todavía Si Se Ha Tomado Una Decisión O Cuál Es Próximo Paso Del Experimento Si Se Va A Hacer Un Experimento Más Grande O Un Experimento Global De Un Tiempo Un Periodo Corto Pero Desde Luego En Una Sociedad Donde La Idea Es Que No Se Deja Nadie Atrás A Mi Me Atrae Bastante Una Idea De Que De Que Todo El Mundo Recibe Un Dinero Básico O Necesitan Reciben Dinero Básico Sin Tener Que Estar Justificándose Constantemente De Que Esto Es Lo Que Necesitan Una Situación Muy Complicada Aquí Viene De Que A Veces Hay Personas Que Están Recibiendo El Paro Si Podrían Trabajar Un Poco Si Pero Si Trabajan Por Ejemplo Pueden Tener Deudas Y Esas Deudas En El Momento De Que Están Y Ganan Osea Se Quedan Con Menos Dinero Para Sobrevivir Que Recibiendo Las Ayudas Estatales Entonces No Tienes Sentido Efectivamente Ese Es Digamos Que El Camino Porque Nos Estamos Enfrentando A ver Que Te Parece A ti Esta Observación Vivi Desde La Experiencia Que Tienes También Es Experiencia Humana Que Ha Provocado Estos Estos Programas Educativos Tan Disruptores Debo Decir Muy La Idea Esta De Que Generalmente Las Personas Cuando Escuchan Esto De La Renta Básica Universal Por Ejemplo Entonces Ya Socialismo Y Si No Es Capitalismo Socialismo Capitalismo Entonces Parece Que Aquel Gran Sociólogo Irán Estadounidense Fereidun Esfandiari Allá En Los Años 70 60 Perdón 60 Y 70 Con Esta Escuela De Pensamiento Llamado Los Up Wingers Que Se Le Llamaba En Vez De Volar Hacia Right Wing O Al A Derecha O Left Wing Al Izquierda La Impresión En La Palabra En Inglés Da La Impresión De Volar Pero Hacia Arriba No Hacia Los Lados Es Decir De Superarse Lo Que Se Está Buscando Es Esto Es El Momento Digamos Que Te Parece Que Ya Ha Llegado El Momento De 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 Es 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 Paredes Conceptuales De Izquierda Derecha Y Dedicarnos A Lo Que Nos Tenemos Que Dedicar Que Te Parece Esa Reflexión Vivir Me Parece Que Ya Como Ya Como Especie Y La Idea Es Algo Que Yo Soy Una Gran Fan De España Y A mi Lo Que Me Gusta Siempre He Querido Pasar Tiempo Allí Vivir Allí Mejorar Esa Sociedad Pero Algo Que Me Atrae En Finlandia Bueno No Es Exactamente Un País Muy Divertido Feliz Pero Muy Divertido Es Justamente Es Esa Esa Idea De Que Vamos A Colaborar Para Que Todos Salgamos Adelante Que Yo Tengo Mis Opiniones Tú Tienes Las Tuyas Saber Cómo Pensamos De Una Forma Cómo Podemos Colaborar De Una Forma Que Este Tema Salga Adelante Y Bueno Algo Que Se ha Visto Aquí Ahora Con El Tema Internacional Pues Nuestras Diferencias De Izquierdas Derechas Centro Lo Que Sea Se ha Parcado Y Todo El Se ha Unido A Llevar Unos Temas Adelante Que Hasta Ahora No Imposibles Por Ideologías Exactamente Muy Bien Y Como Última Pregunta En Este Caso Agradeciéndote Tu Tiempo Vivi Que Sé Que Estás Extremadamente Ocupada Si No Es A lo Mejor Si Nos Puedes Dar Algunos Visos De En Que Consiste La En General De Que Consiste La Famosísima Educación Finlandesa Que Aquí Se Pone Siempre Como Un Ejemplo Algunos Visos De Los Niños Como Se Educan Ahí Por Ejemplo No En Comparación Con España Sino Que Podríamos Aprender Nosotros Tenemos Diez Veces Más Población Que Finlandia Lógicamente Hay Cosas Que Incluso Desde El Punto De Vista Cultural Cambian Y Se Transforman Pero Que Podría Enseñarnos Aquí A España Por Ejemplo En Relación Con La Educación Infantil Lo Que Hacéis En Finlandia Que Es Mundialmente Famoso He Estado Por Mi Trabajo Haciendo Un Poco De Estudios Y Tratando De Entender Que Es Como Se Puede Resumir Cuáles Son Los Puntos Importantes Que Hacen De La Educación Tan Tan Maravillosa Entonces Lo Que Encontré Fueron Tres Puntos Entonces Uno Es El Altísimo Nivel De La Educación De Nuestros Profesores Esto Viene De Un Cambio Drástico En Cómo Se Educaba A Los Profesores Ya De Los Años 60 En Los Años 60 Se Hizo Este Cambio Entonces Todos Nuestros Profesores De Hasta Los De Preescolar Y Los De Infantil Tienen Una Educación Universitaria Correcto Hasta Infantil También Hay Personas Que No Tienen Una Educación Universitaria Cuidando A Los Niños Pero Los Profesores De Primaria Tienen Educación Universitaria Y De Hecho El Estudiar Para Ser Profesor En Finlandia Era El Trabajo Más Deseado Cuando Yo Me Gradué O Terminé Mis Estudios Y Empezando La Universidad Era Donde Más Querían Entrar Las Personas Era Difficilísimo Porque Es Una Profesión Fuerte Y Sigue Siendo Una Profesión Muy En Muy Alta Estima En Sociedad No Te Pagan Mucho Dinero Pero Pero Te Da Un Estatus Y Sientes Como Que Estás Haciendo Algo Importante Y Su Objetivo El Objetivo De Todos Estos Profesores Lo Tuve Que Apuntar Para Tenerlo Bien En Castellano Buscar Estudiantes Que No Solo Son Conscientes Sino Hábiles O Que No Solo Buscan Que Aprendan Pero Que Comprendan Entendido Wow Eso si no lo había oído Muy bien Excelente Y El Tercer Punto ¿Cuál sería? Hay un fallo de traducción ahí Pero yo creo que más o menos se entiende El Si Es Correcto Luego Otro punto es No tenemos pruebas estándares Como Busca Sistema Americano Que Conoces Muy bien El Sistema Chino Es El Mismo Hay Hay unas pruebas estándares Y los que pasan esas pruebas Tienen un futuro brillante Los que no Pues no tanto Nosotros no hacemos eso Y de hecho el sistema escolar Está en contra De pruebas estándares Y Lo que Y el resultado es que tenemos A estudiantes que están muy comprometidos Y muy motivados En 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 brillar en sus carreras Sean profesionales O O O O de estudios Entonces lo que no haces Es una separación De un Un por ciento De élite Y el resto Pues No tanto Sino lo que buscamos Es una adopción por números Y que todo el mundo Les vaya bien Sea cual sea La carrera que elijan Entendido Ok Y además El tercero Que se comprende El valor De la educación Y del aprendizaje Más allá de las notas O sea No es O sea Tú no puedes Valorar a una persona Por los números Y de hecho Cada vez Menos Se está dando Números Sobre Cuánto has aprendido Si no Te valoran Por cuál es tu actitud Enfrente a algo Que es nuevo Exactamente Y ese es todo Toda una forma nueva De evaluar Y es cierto También Vivi Que las personas Que tenemos un poco Más de edad Como digo yo Tenemos juventud Acumulada Sin más Ok Nos cuesta Nos cuesta Exactamente Nos cuesta Un poco más Digamos que Valorar El nivel educativo De esa forma Porque A nosotros Es que fue muy Fue muy férreo Fue muy Hubo que esforzarse Mucho En ese sentido Que no está mal Pero a lo mejor Si ha llegado O está llegando El momento En cambiar Esos O los resultados Dicen Que por ejemplo En el caso De la educación Finlandesa Y de algún otro País vecino También de Finlandia No hace falta Esa rigidez Hace falta Otra cosa Más motivación Y si es ese sentido Muy bien Pues bien Ahí lo tenemos Estimados Estimados oyentes A Vivi Pitkanen Que por fin La hemos tenido Aquí en el programa Como invitado Tal y como nosotros Lo prometimos En su momento El año pasado En 2021 Vivi Muchísimas gracias Por haber compartido Con nosotros Y habernos enseñado Tanto De aquel Tu país Ahí Finlandia Y todo lo que Todo lo que Nos aporta Todo lo que nos ha regalado Y que ahora nos toca Ahora entonces Como dices tú Regalar a otros Gracias por tenerme Frank Gracias Y buenas noches Continuamos Con el programa De esta noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video.